Truco casero para devolverle el brillo y quitar el cochambre de tu estufa. Como puedes ver, mi estufa está muy sucia y tiene grasa pegada de varios días. Esto lo hice para mostrarte que este maravilloso truco te sorprenderá. Este truco lo aprendí con mi abuela y ya no gasto en productos caros para la limpieza de la estufa. Lo primero que haremos será Colocar dos cucharadas aproximadamente de bicarbonato en un tazón. Luego un cuarto de taza de vinagre blanco. Un cuarto de taza de desinfectante para pisos. Y jabón líquido lavaplatos. Necesitaremos el zumo de dos limones. Más adelante te mostraré cómo lo vamos a utilizar. Lo primero que vamos a hacer es tomar una esponja y frotar con la mezcla preparada por toda la estufa hasta ver que todo el sucio se vaya ablandando. Quiero aprovechar y enviar un saludo especial a Olga Montalvo desde Ecuador y Marta Vadilla desde Costa Rica. Gracias por ver y disfrutar de mi receta. El bicarbonato de sodio ayuda a que el sucio se desprenda al instante y el desinfectante multiusos va a arrancar la grasa en segundos. Dejaremos reposar esta mezcla por cinco minutos. Ahora vamos a tomar el zumo de los dos limones y con ayuda de un cepillo vamos a quitar el cochambre que se ha adherido a la estufa. El limón es un limpiador natural gracias a su poderoso efecto que proporciona el ácido cítrico que arranca la grasa al instante. El limón es muy bueno para facilitar las limpiezas diarias del hogar. Esto me lo enseñó mi abuela y ya no limpio mi estufa de otra forma. Ahora con ayuda de un paño de cocina o de fibra, limpiaremos la estufa con agua limpia. Déjame saber si te está gustando este truco casero, quisiera que del 1 al 10 califiques esta receta, ya que tus comentarios son importantes para mí. Mi estufa quedó como nueva, todo el sucio y la grasa que tenía adherida a la superficie se ha desprendido por completo y lo mejor mi estufa quedó con un agradable olor. Este truco casero es ideal para desprender el sucio y cochambre pegado a cualquier tipo de estufa. Y no son productos tóxicos para la salud. Déjame la frase, quiero mi estufa limpia, para saber que viste el video hasta el final. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, búscame en Facebook como Alexandra Cocinando. Suscríbete para que estés al tanto de todas las recetas. Que subimos al canal, nos vemos en un próximo video, hasta luego, y muchísimas bendiciones.